Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. En esta tarde me encuentro junto a la compañera Frecia Mónica Quiludrán, futura candidata por la Senaturía por la Región Metropolitana. En lo que ha sucedido en torno a la presentación de candidaturas de ciertos partidos, de ciertas coaliciones, en la cual en un tiempo poco flexible o en un tiempo determinado han presentado quizás firmas elevadas en torno a cantidad de personas que consideramos de que no sería posible presentarlas en un tiempo de 10 días, por ejemplo. ¿Qué opina de eso, Frecia, respecto a lo que se está presentando aquí como tema para compartir la opinión junto a los amigos que nos van a ver? En realidad tengo la misma visión, más o menos, de tu pregunta, ¿no? Que es poco ético porque nadie junta 35.000 firmas en 10 días ni en 15 días e inscribe candidaturas, como por ejemplo nosotros vimos en el mes pasado en la primaria un candidato que se inscribió, o sea que pidió la firma urgentemente y de la noche a la mañana le llegaron y se inscribió para la primaria, ¿no? Y hay candidaturas que recién se están nominando y necesitan patrocinio de 35.000 y yo creo que son mucho más las firmas porque después viene el desglose si están o no están inscritas en partidos políticos, porque son candidaturas que se supone que son independientes. Y lo digo referente a nuestro candidato presidencial, Eduardo Artés, que lleva casi más de un año recogiendo firmas y todavía nos faltan. Y de verdad que se recogen porque yo he salido con él a las calles, en Puente Alto, acá en el 25 de la Gran Avenida, a recoger firmas y estamos horas y horas para recoger 100 firmas un día, 50 firmas otro, etcétera, etcétera. Entonces, y hay que convencer a las personas además de que están apoyando un proyecto político. Entonces la pregunta es, esos traspasos de firma de un candidato a otro, ¿quién las ofrece? ¿De dónde salen? ¿Por qué firmó esa gente? ¿Y qué ofrecerá cambio? Sí, y quién, y si saben hoy día que están respaldando candidaturas, ¿sí? Porque por ejemplo a mí me pueden haber hecho firmar por el término de la AFP, pero resulta que mi firma después aparece vinculado a un candidato y a lo mejor ese candidato a mí nunca me va a representar, ¿sí? Entonces, de verdad que es una, eso es corrupción, ¿sí? Y la verdad es que yo creo que hay que terminar con el actual Estatuto de Partidos Políticos y que ojalá los convencionales se convencieran de hacer un proyecto, o sea, dentro de la nueva Constitución esté un proyecto de construcción de partidos políticos que tengan que ver con las ideologías, ¿sí? La derecha tiene una ideología capitalista detrás, el centro tiene una ideología social cristiana o socialdemócrata detrás y la izquierda, por supuesto, que tiene una idea socialista detrás. Por lo tanto, se transparenta eso y se transparenta hacia el pueblo de Chile, hacia la población chilena, y nadie va engañado a las elecciones, todos saben lo que van a elegir. Ese es lo que yo creo que es lo más correcto que podemos hacer hoy día. Entiendo, Mónica. La verdad es que se han presentado muchos casos en los cuales se presentan en las vías públicas ciertas instancias de firma, recolección de firma, por causas ya sean medioambientales, causas por términos de la FP, causas también por el término del CAE que también se han manifestado. Y ha sucedido aquello en que, de alguna manera, estas personas que firmaron por esas causas en el momento de ir a votar por las primarias, por ejemplo, se dan cuenta que no están habilitados para votar porque están afiliados a un partido político que conscientemente no firmaron para ellos. Entonces, bueno, ya nos dabas alguna idea, por ejemplo, de que la convencional debiese asumir esa problemática para ofrecer. ¿Sería un proyecto más transparente para ello? Por supuesto, o sea, un nuevo estatuto de formación de partido permitiría, por ejemplo, que existiera el partido de los independientes. O sea, yo no entiendo que el independiente sea neutro y de verdad no tenga ningún pensamiento político y sea apolítico. Pero de todas maneras, los independientes podrían tener su partido si quieren usar la categoría de independiente para engañar a la gente. No sé, para mí sería una forma muy engañosa y un poco ético, pero para la sociedad chilena a lo mejor eso es ventajoso. No sé, ¿me entiendes? Porque en realidad hoy día discernir en la sociedad chilena lo que encuentran correcto o no correcto es bastante complicado y lo que sucede es grave. Entonces, sí, la convención constitucional debiera incluir en la Constitución un nuevo estatuto de formación de partidos políticos en Chile que no tengan que pasar por la recolección de firmas porque hay partidos que tienen 50.000 adherentes y resulta que en sus votaciones internas votan 200. Entonces, no tienen ninguna correspondencia los adherentes que firmaron y la militancia. Y que se transparente que un partido político está hecho de militancia y no de adherentes. Militancia consciente. Militancia consciente. Consciente del proyecto que obviamente presenta ese partido político. Muy bien, Frecia, compañera. Agradecido de este pequeño espacio para obviamente compartir con todas las amigas y amigos que nos van a ver en las redes. Queremos seguir formando estos espacios de conversación con diferentes temáticas y hacer llegar a ustedes toda la información necesaria para generar debates también que es totalmente necesario. Así que muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, chiquillos, por darme esta oportunidad.